Quiero leerte una frase. Los adolescentes son el puente entre el presente y el futuro. Su energía y perspectiva fresca son esenciales para la renovación y crecimiento de nuestra sociedad y nuestra fe. Hoy, en Lámpara Podcast, vamos a hablar de un tema muy importante para todos, lo que son los adolescentes y cómo trabajar con ellos y crearles un ambiente espiritualmente sano. No te lo puedes perder. Bienvenidos a Lámpara Podcast. Lámpara Podcast Escuchando de Camino al Trabajo. Estamos muy felices que nos hagas parte de tu vida. Y hoy, estamos con un invitado espectacular, un amigo mío. Alex, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte aquí, amigo. Súper contento de poder compartir estos momentos con ustedes y conversar sobre la importancia de nuestros jóvenes y cómo llevarlos más cerca de Jesús. Alex, tú eres bien conocido con el tema de la música, en cantar. Sé que tienes un ministerio ahí con tu esposa, Alex y Melanie. Y quizás eso la gente te conoce por eso. Pero uno de tus mayores pasiones y las cosas que más te he visto que te has dedicado últimamente es en el trabajo con los adolescentes, ¿no? Con estas edades que son un poquito complicadas. Y yo primero quería hacerte una pregunta polémica, ¿no? ¿Tú crees que como iglesia estamos perdiendo a las nuevas generaciones? ¿Qué piensas tú? Creo que sí. Creo que estadísticamente nuestra iglesia está perdiendo el 41% de los jóvenes que se bautizan en nuestra iglesia. Los perdemos al ellos cumplir los 18 años, el 41% de ellos. Quiere decir que la mayoría de nuestros jóvenes, esos son los que están reportados, ¿cierto? 41%. Lo que quiere decir que la mayoría de nuestros jóvenes están yéndose de nuestra iglesia o están contemplando irse de nuestra iglesia cuando cumplen los 18 años. Una cifra grande, ¿no? Sabes que a veces nosotros cuando damos estadísticas, cifras, es como, ah, te sorprenden por el momento, pero cuando tú le pones rostro a eso ya cambia, ¿no? Y me acuerdo que el otro día en mi iglesia, ¿no? Estaba un pastor predicando también sobre esto, la importancia de los jóvenes y cómo también estadísticamente perdemos, ¿no? Entre comillas perdemos, ¿no? Algunos se desconectan netamente de Dios, otros van a buscar de otras fuentes su descubrimiento espiritual, pero sea como sea estamos perdiendo un gran número. Y él decía, había pasado la historia de los niños, tú viste que las iglesias más tradicionales, no sé si en su iglesia se hace esto también, que viene una musiquita y entran los niños y empiezan todos a pasar adelante y se sientan en las escaleras, ¿no? Y ahí está la historia de los niños y se le cuenta un momento ahí especial para ellos. En mi iglesia se hace, ¿no? Esta historia de los niños. Y me acuerdo que él estaba predicando y dijo, miren, los niños que pasaron aquí, la mitad no va a estar en la iglesia, estadísticamente. O sea, llegando a los 18 años, como tú dijiste, la mitad no va a estar en la iglesia. ¿Tú crees que, qué te causa esto a ti en tu corazón allí de pensar de que muchos ya se desconecten incluso de la fe? A mí me quiebra el corazón, o sea, me rompe el corazón saber que yo llevo muchos años trabajando específicamente como pastor de jóvenes en diferentes iglesias y me rompe el corazón saber que, estadísticamente, la mitad de los jóvenes a los que yo les sirvo, a la mitad de los jóvenes con los que yo paso tiempo todas las semanas, vamos a comer juntos, hacemos estudios bíblicos, estadísticamente, 50% de ellos tal vez ya no está en la iglesia cuando ellos cumplan los 18 años. Y uno se encariña, ¿no?, cuando trabaja como pastor con jóvenes y yo creo que ahí puede ser que detrás de la pantalla nos está escuchando también algún líder juvenil, alguien que se está dedicando o tiene algún llamado especial o simplemente un padre o una madre, ¿no? Si para uno como pastores nos rompe el corazón que uno dedicó tanto esfuerzo y cree tanto en este mensaje y por más esfuerzos que hiciste, después las personas deciden dar un pie al lado. Pero quería preguntarte tú como pastor en este sentido, ¿por qué crees que sucede esto? ¿Cuáles crees tú que son las principales problemáticas que afectan a los jóvenes hoy en día? Mira, ahora mismo a nivel mundial, pero específicamente voy a hablar en términos de Estados Unidos. En Estados Unidos está ocurriendo un fenómeno de ansiedad y depresión en jóvenes menores de 18 años. Estadísticamente, ahora mismo, en este año, se reportaron más de 4 millones de adolescentes edades de 12 años a 17 años. De 12 a 17, más de 4 millones de adolescentes están reportando tener episodios de ansiedad o depresión. Eso es alarmante. La estadística nos dice que un grupo de 5 jóvenes, hay familias que tienen 5 hijos. La estadística dice que un grupo de 5 hijos o 5 jóvenes, 2 de ellos están pasando por un momento de depresión actualmente. 4 de los 5, 4 de los 5 reportan que en el último año, en algún momento, pasaron por depresión. Lo que significa que hoy en día, casi el 100% de nuestros jóvenes, en algún momento del último año, se han sentido ansiosos, han sentido depresión. Y lo peor de todo, es que la gran mayoría de ellos reportan que en ese momento de ansiedad o depresión, no tenían a alguien de confianza en el cual ellos pudieran ir y comunicarse sobre lo que estaba pasando. Tienen personas que son de confianza en otros aspectos de su vida, pero hay ciertas cosas que son las que les traen la ansiedad y la depresión, que ellos no se sienten cómodos compartiendo con esas personas. Entonces prefieren callarlo y pasan por ese momento de ansiedad y depresión solos. ¿Sabes qué? Yo me he dado cuenta que hay dos formas de ver esto, ¿no? Y tristemente yo lo veía mucho también en Sudamérica, en donde se habla de una generación de cristal. No sé si has escuchado ese término, ¿no? Una generación que es demasiado sensible, ¿no? Y yo creo que de una manera insensible, ¿no? Se mira a estas problemáticas. Ah, pero ahora estás con ansiedad por cualquier cosa. Y antes, mira, si te hubiera tocado vivir lo que yo viví, me tuve que hacer fuerte, ¿no? O yo viví cosas mucho peores que la tuya, tú tienes todo, ¿no? Tú tienes, mira, a tu edad no tenía ni celular, no tenía lo que tú tienes y ahora es esta generación de cristal. ¿Qué piensas tú de acercarse así a estas problemáticas, no? Es sumamente dañino y creo que también las personas que tienen ese pensamiento no están entendiendo cómo ha progresado este cambio generacional y el por qué ellos tal vez parecieran ser tan sensibles. La realidad es que nosotros mismos crecimos en una generación en la cual el internet fue algo que se introdujo a nuestras vidas un poco más adelante. Nosotros no nacimos con internet, con teléfonos en nuestras manos. A nosotros eso nos llegó un poco después. Pero tuvimos un poco de esa interacción del MSN, el Yahoo, esas... ¿Le pediste a alguien? MySpace. Sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Fotolog, fotolog, sweet. Tuvimos esa temporada de social media. Pero era como ir descubriéndolo, no era como la tuya edad. Claro. Ahora, el 97% de los adolescentes tienen algún tipo de redes sociales, 97%. El 3% que no tienen redes sociales es porque son muy jóvenes y sus padres no les han dado un teléfono celular o un iPad y por eso no tienen redes sociales. Pero el 97% sí tiene redes sociales. Y lo que está haciendo las redes sociales es que está amplificando las inseguridades, está amplificando los comentarios de bullying, le dicen acá. Y entonces, cuando nosotros éramos niños, tal vez en escuela elemental, no sé si tú te acuerdas, en escuela elemental, a veces los niños eran muy crueles. A veces los niños hacían comparaciones. Sí. Y pues, uno tenía que aprender a trabajar y moverse y listo, y era un grupo pequeño de personas. Pero ahora estamos hablando de que son los mismos comentarios, son las mismas cosas que te están diciendo. Pero ahora ellos se sienten escondidos a través de poder hacerlo detrás de una pantalla donde no están directamente en tu cara. Y muchas veces, a veces pueden hacer comentarios hasta anónimamente, con cuentas privadas. Y pueden comenzar comentarios que tal vez eran los mismos comentarios que nos hacían a nosotros, pero ahora porque están escondidos detrás de una pantalla, los hacen más fuertes. Entonces, ahora vemos a una generación que está pasando por, tal vez por cosas similares que nosotros pasamos, que nuestros padres pasamos, pero de una forma muy amplificada. Muy, muy amplificada. Y lo que antes eran tal vez 30 compañeros de clase que te podían hacer alguna burla y chiste y todo, ahora se está convirtiendo en que esos 30 compañeros tienen 100 seguidores cada uno, y sus 100 seguidores están viendo esos comentarios y comienzan a comentar también, y se convierte en algo pequeñamente viral entre ellos. Y para ellos se les derrumbó el mundo encima. Y no solo eso, sino que también estamos viendo que antes, en nuestra generación, nosotros veíamos diferentes modas, veíamos el niño popular de la escuela y todo. Y a veces es normal como a esa edad, como niño, uno sentir un poco de envidia, como me gustaría verme así, me gustaría tener esos zapatos, me gustaría vestirme así, mis papás no me compran eso, me gustaría hacer esto. Pero ahora eso se amplifica porque estás viendo niños de todas partes del mundo, los cuales muchos de ellos, sus padres los dejan tener un trabajo full time. Es su trabajo el hacer contenido para redes sociales y ellos ganan dinero por eso y ellos están tratando de mantener una imagen. Entonces estos niños ven a personas de su edad de una forma que antes nosotros no teníamos. Entonces todos estos problemas que tal vez nosotros crecimos con ellos cuando niños y nosotros decimos, ah, pero es que tú no sabes cuando yo era niño. Sí, cuando tú eras niño tenías esos problemas, pero ahora todo eso se ha amplificado por culpa de las redes sociales. Prácticamente cambió el mundo. Hoy vivimos en un mundo muy diferente al mundo que vivíamos antes, en años anteriores. Y eso ha ido, ni siquiera nos hemos dado cuenta de cómo ya los avances tecnológicos nos ponen en una nueva forma de vivir, ¿no? De hecho el otro día escuchaba a alguien que decía que nosotros no estamos diseñados, alguien estudió este dato, ¿no? Que estamos diseñados para mantener interacciones y socializar con máximo 100 personas a lo largo de tu vida, ¿no? Pero las redes sociales te ponen en miles y miles de interacciones y comentarios y opiniones y referencias, como tú dijiste, que te vuelve a... Hasta yo a veces uno se siente abrumado con tanto input, ¿no? Con tanta información que está entrando. Y niños que todavía no saben discernir cuáles son sus propias opiniones sobre algún tema, están siendo enseñados algo por su pastor, su maestro de escuela sabática, por sus padres, por su maestro de la escuela. Tal vez les están enseñando algo, pero cuando están en las redes sociales, escuchan algo completamente diferente. A ellos, lamentablemente, ahora mismo las personas que ellos siguen y que ellos admiran en las redes sociales tienen más influencia sobre su forma de pensar que las personas que están junto con ellos, sus pastores, sus maestros. La única persona que tiene más influencia que las personas en redes sociales son sus padres. Sí, claro. Entonces, pero de sus maestros, sus amigos, todo eso, esas personas pasan a un segundo plano cuando estamos hablando de las personas que ellos siguen y que admiran en sus redes sociales. Sí, el tema de la autoridad como que cambió, ¿no? Y a veces uno insiste en buscar la autoridad en cosas como, ah, mira, yo soy tu profesor, entonces me tienes que escuchar, tienes que creer la información que yo te voy a dar, yo soy tu pastor, yo soy aquí y allá. Y ahora la gente no te va a escuchar simplemente porque tú dices que eres tal o igual cosa, ¿no? De hecho, nada más, un 30% de los adolescentes que van a alguna iglesia dicen que ellos consideran a su pastor como una fuente de autoridad en su vida. 30%, lo que significa que la mayoría de los jóvenes no están realmente dispuestos a escuchar nada que nosotros como pastores tengamos que traer a su vida. Ellos están más pendientes a lo que las redes sociales pueden hablar sobre su vida. O eso es un tema, porque ahora entrando de lleno ya que lo tocas tú a cómo la iglesia trabaja, yo específicamente aquí en Estados Unidos me he dado cuenta que es difícil conectar con los adolescentes. Con edades que es muy complicada, por más que tú, no sé, lleves a este tema que yo les voy a llevar, pero está buenísimo. Y parece que no hay forma, no hay reacciones, no hay comentarios, entonces es difícil conectar. ¿Cómo poder conectar con ellos siendo que a veces se forma una pared tan distante? Imagínate, yo no me siento viejo, ¿ah? Y tenemos parecida la edad, pero a veces uno se da cuenta y ahora entiende cuando era más joven y veía, no sé, a gente más adulta, que uno siente una cierta barrera, ¿no? Uno siente como que lo que tú hagas no va a ser tan importante o lo que tú digas no va a ser tan importante como la persona que siguen o su amigo que es popular y que le puede influenciar, ¿no? Entonces, yo te voy a hacer la pregunta, pero la voy a dejar aquí suspendida, porque me gustaría que podamos, y que la gente que nos escucha, nos podamos cuestionar un poco, ¿no? ¿Qué hacer ante esta situación? Te pusimos en esta situación compleja, en donde hay una generación distinta, hay un mundo distinto, todo funciona más amplificado, y a pesar de que pensamos que la tecnología y las comodidades y la economía y todo ha hecho que pareciera ser que tenemos más cosas, hay gente más vacía, hay gente que necesita más desesperadamente de Dios, ¿no? Porque yo creo que Dios, el mensaje de Dios trasciende las épocas, ¿no? Y es donde tenemos que de alguna manera comunicar ese mensaje. Y es por eso que te quiero dejar ahí invitado, vamos a hacer una pequeña pausa y no te pierdas porque en el siguiente bloque vamos a hablar acerca de cómo poder, como iglesia, como líder juvenil, como padre, trabajar con estas edades tan preciadas que Dios ha puesto en nuestra vida. Así que no te lo pierdas. Estamos en Lámpara Podcast y la verdad es que quedamos un poco preocupados, ¿no? Con la realidad que viven los adolescentes hoy en día. Y quiero entrar de lleno ya a cosas que te han funcionado a ti, Alex, como pastor de jóvenes, en tu experiencia con adolescentes, precisamente, ¿qué cosas te han funcionado? ¿Qué cosas crees que la iglesia puede cambiar, puede fomentar para no perder, ¿no? Para poder hacer algo al respecto. Así que si nos puedes contar algunos secretos, algunos tips sobre eso. Claro, mira, voy a comenzar diciéndote cuál, en mi experiencia, ha sido la barrera, la pared más grande que divide a los jóvenes con el resto de las generaciones. Y creo que esa pared es la autenticidad. Ellos no están viendo, no ven, que lo que las otras generaciones hablan sea igual a cómo actúan, a las cosas que hacen. Entonces, estamos teniendo una generación de jóvenes que está creciendo con padres sumamente preocupados por su vida espiritual y por su crecimiento, con maestros que están más informados que nunca por tener internet y todas estas cosas. Pero lo que están escuchando de parte de ellos no es igual a lo que ellos están viendo en sus vidas. Entonces, estamos, para darte un ejemplo, tengo muchos padres en las diferentes iglesias que he pastoreado que a veces han venido a mí y me dicen, pastor, necesito ayuda con mi hijo porque mi hijo está escuchando música que no edifica y yo le quité su celular y ya le borré la aplicación y hice tal cosa. Sí, claro. Lo más gracioso es que cuando me siento a hablar con los adolescentes, a conversar con ellos, porque antes de aconsejarlos, tengo que crear una relación con ellos, ¿cierto? Me siento a hablar con ellos, hablamos sobre diferentes tópicos y de alguna forma siempre trato de llegar a esto. Les digo, oye, y cuéntame cómo es tu día a día en la casa, o sea, y de alguna forma u otra todos me dicen, sí, lo que pasa es que mi mamá me dice que no puedo escuchar este tipo de música y que tiene que ser música cristiana, pero ellos sí pueden escuchar música rancher, pero ellos pueden escuchar salsa, merengue en la casa, que no es cristiano. Entonces, muchos de ellos me dicen, la música que yo escucho es cristiana, lo único que es, es más moderna, pero son mensajes cristianos y a mí no me deja de escucharla y ellos pueden escuchar, ¿y cómo es él? ¿A qué lugar es él? Como que tienen esta desconexión de que le dicen que si la música no edifica a Dios, no la pueden escuchar, pero todo el día están escuchando música que no edifica a Dios porque los papás están tocando música todo el día en la casa que no edifica a Dios. Lo mismo con los programas de televisión. Le dicen que no pueden ver ciertos programas de televisión, le apagan el televisor, los castigan y todas estas cosas, pero entonces los papás se sientan a ver una telenovela en cierto canal de televisión en donde la telenovela, los principios que está enseñando, es principios de adulterio, es principios de mentira y entonces tampoco edifica a Dios y ellos sienten que no hay autenticidad, ellos sienten que les están mintiendo, que el mensaje de Jesús y de cómo vivir una vida cristiana no es real porque sus padres y sus líderes no están viviendo el mismo mensaje que les están tratando de enseñar a ellos. Entonces crean esta pared de lo que ellos escuchan versus lo que ellos ven y para ellos el cristianismo se ha convertido en algo simplemente de cabeza, pero no de corazón. Entonces tienen el conocimiento, pero no lo quieren hacer porque no tienen pasión por ello, porque nadie que está a su alrededor tiene pasión por ello. Claro. Entonces, lo más importante con los jóvenes es que ellos puedan ver autenticidad. Si yo quiero que ellos crezcan en su vida espiritual, ¿qué estoy haciendo yo para crecer mi vida espiritual? Claro. Y estoy permitiendo que ellos se sienten a ver y que ellos me vean en la casa luchando por crecer mi vida espiritual. Porque yo les puedo decir que yo tengo una relación con Dios, pero si nunca me han visto arrodillarme a orar, ¿me van a creer que yo les diga a ellos que yo oro todos los días? Claro. Yo les puedo decir a ellos que yo leo mi Biblia, pero si ellos nunca me han visto sentarme a la mesa y leer mi Biblia, ¿me van a creer cuando yo les digo que yo leo la Biblia? Entonces, la primera cosa que un padre tiene que hacer, tiene que hacer, si ellos están preocupados por la vida espiritual de sus hijos, es preocuparse por su propia vida espiritual. Es comenzar a vivir el Evangelio en sus vidas. Eso es número uno. Comienza a pasar tiempo en la Biblia y que tus hijos te vean. Comienza a orar, arrodíllate en la cama y si tu hijo entra al cuarto, invítalo a que venga a orar contigo. O sea, ¿lo escuchaste orar? Mira, pausa la oración, vírate y ese es el momento perfecto para decirle a tu hijo, oye, ven, termina la oración conmigo. Claro. Y que ellos vean que no es solamente que tú le estás diciendo tienes que orar antes de acostarte, sino que tú lo estás viviendo. Tú tienes una relación personal con Jesús y la razón por la que tú quieres que ellos tengan una relación personal con Jesús es porque tú lo amas. Pero hablamos de que queremos que nuestros hijos, nuestros jóvenes se enamoren de Jesús cuando nosotros no vivimos enamorados de Jesús. Nosotros pasamos más tiempo viendo las telenovelas, pasamos más tiempo interesados en la política, interesados en lo que está ocurriendo en las noticias, lo que está ocurriendo en otros países, que en pasar tiempo con Jesús. Entonces ellos están viendo una desconexión y dicen, ellos no tienen vida espiritual. ¿Qué me están tratando de enseñar a mí? Entonces eso es lo primordial. Lo primordial, lo primero que tienen que hacer es comenzar a pasar ellos tiempo con Jesús, como padres, como líderes. Entonces lo segundo es que muchos de los jóvenes están cansados de que les digan qué tienen que hacer y qué no pueden hacer. Y a ellos les gustaría más que camines con ellos y juntos descubran por qué es malo hacer ciertas cosas, por qué es bueno hacer ciertas cosas, cuáles son las bendiciones que recibes cuando haces esto, cuáles son las cosas malas que recibes cuando haces esto. Saber el por qué. Claro, pero más que tú decirles, mira, no deberías hacer esto porque cuando haces eso no le agrada a Dios. Más que tú decirles eso, caminemos juntos y dame mostrarte qué otras cosas tú puedes hacer que bendicen tu vida, pero vamos a caminar juntos y vamos a experimentarlo. Mira, estoy ahora mismo en mi cuarta iglesia pastoreando. Esta es la cuarta iglesia que estoy pastoreando, pero en las primeras tres iglesias que pastoreé me pasó exactamente la misma historia. Llego a la iglesia a lo que aparenta ser una iglesia grande con muchos jóvenes y llego a la iglesia y planificamos una víspera, se dice en español, una víspera de sábado para recibir el sábado con los jóvenes, el viernes de noche. Y hacemos todo y lo planificamos perfecto para los jóvenes y llegan cinco o seis jóvenes, máximo siete. ¿Qué pasó? Yo digo, Dios, ¿y qué pasó? ¿Dónde están todos los jóvenes? Pero ¿sabes qué? Esos cinco o seis, yo hago todo lo posible por convertirme en su amigo, pasar tiempo con ellos, agarrar su información. Oye, los invito a comer el domingo, vamos a salir todos a comer. Oye, ¿quieren ir a jugar golf? ¿Quieren ir a hacer tal cosa? Vamos, y pasar tiempo con ellos, convertirme en un amigo para ellos, una persona que ellos confían, ¿cierto? Y poco a poco ganarme su confianza. Y mientras nosotros pasamos tiempo juntos, a veces nos estamos divirtiendo, haciendo cosas que tal vez pudieran parecer mundanas. Pero justamente, tú puedes enseñarle a Cristo en las cosas que parecieran mundanas. Claro. Y ellos están más receptivos. Entonces, a veces estamos en una bolera o estamos en un restaurante comiendo y estamos simplemente hablando de otros temas y de repente yo veo la oportunidad perfecta para comentarles a ellos algo sobre la Biblia, algo sobre Jesús, algo sobre cómo ellos pudieran crecer su relación con Jesús, algo sobre el potencial que yo veo en ellos para ser líderes de nuestra iglesia en el futuro. Entonces, he tomado esos cinco o seis estudiantes de cada iglesia que he llegado y he pasado tiempo con ellos. Y luego de ganarme su confianza, les he dicho, oye, ¿quisieras estudiar la Biblia juntos? Vamos a reunirnos un día a la semana, vamos a estudiar la Biblia juntos. Luego de que ya tengo una relación con ellos, que ya ellos me ven como amigos, vamos a estudiar la Biblia juntos. Estudiamos la Biblia juntos y cuando estudiamos la Biblia, yo no me pongo en la posición de que yo soy tu maestro y aquí está todo lo que te tengo que enseñar. Yo me pongo en la posición de que leamos juntos, exploremos juntos y veamos qué podemos aprender. Claro. Yo no lo sé todo. Descubramos. Yo todavía tengo muchas cosas que puedo aprender de Jesús, de la relación que Dios quiere que yo tenga con Él. Entonces, descubramos juntos qué es lo que la Biblia nos está diciendo. Vamos a leer juntos, vamos todos a conversar. ¿Qué tú crees de esto? Entonces, en esas conversaciones, comienzo a sembrar semillas y al mismo tiempo comienzo a decirles a ellos, ¿sabes que lo que yo estoy haciendo contigo se llama disipulado? Yo te estoy disipulando porque yo estoy siendo disipulado por Jesús. Y yo quiero que ahora tú comiences a buscar personas en tu vida, amigos en la escuela, amigos en la iglesia, que tal vez no están muy cerca de Jesús. Tú comienzas a buscar a esas personas y comienzas a hacer lo mismo que yo estoy haciendo contigo. Invítalos a tu casa a comer. Invítalos a ir al parque. Comienza a pasar tiempo con ellos. Al poco tiempo comienza a decirle, oye, deberíamos estudiar la Biblia juntos. Comienza a pasar tiempo de esa manera con ellos. Y si tú logras conseguir cinco personas, cinco amigos, que tú haces eso con ellos, en poco tiempo, nosotros ya somos cinco, ¿cierto? Ya nos multiplicaríamos. Porque si cada uno de ustedes trajera tan solo una de esos cinco a la iglesia, ya tendríamos quince. Y de ahí quince. Y de ahí seguiríamos multiplicándonos. Y lo que ha pasado es que en cuestión de dos años, en cada iglesia, hemos ido de tener cinco a seis jóvenes a tener más de cincuenta jóvenes. En la última iglesia que estuve, el grupo de jóvenes creció tanto que tuvimos que dividirlo en dos grupos de jóvenes. Porque era un grupo muy grande y lo dividimos en dos grupos de jóvenes. Pero eso ha ocurrido naturalmente, orgánicamente, a través del discipulado, de yo con cinco personas, y esas cinco personas comenzar a discipular cinco personas más. Y comienza a crearse esta enredadera de interés espiritual que no es forzado, es natural. Y ellos comienzan a tener preguntas. Y está bien tener preguntas. A veces, porque las preguntas son muy difíciles, los padres le dicen rápido, esas cosas, ese tipo de pensamiento está mal, y rápido se pone a la defensiva. Yo siempre les digo, está bien tener preguntas. Me gusta que tengas preguntas. Y mientras más difícil la pregunta, mejor. Y si no sé la respuesta, no te preocupes que la buscamos juntos. Vamos a sentarnos juntos, pregúntame. Y nos sentamos y estudiamos juntos. Y ese tipo de autenticidad, y ese tipo de invertir tiempo con ellos, para ellos les vuela la cabeza. Claro. Oye, me parece excelente lo que tú planteas. De hecho, pienso en que estamos muy acostumbrados a tomar el camino corto, el camino cómodo, el camino fácil. Vieron cinco, y sigo insistiendo en hacer el mismo programa. Y no soy capaz de dar mi vida, y dar tiempo, y realmente abrir mi vida para mostrarme con esa autenticidad que tú estabas hablando. Me recuerda Jesús cuando habló del camino ancho, el camino angosto. Muchos andan por el camino ancho, pero pocos por el camino angosto. Y creo que teníamos que en estas decisiones, hacer lo que no todos están dispuestos a hacer. De darlos, de poder realmente tener una relación significativa con ellos. Y yo soy testigo de eso, amigo. Yo me acuerdo una vez que fuimos a un retiro, tú me invitaste a predicar. Y ahí tú me dijiste, no, vamos a hacer una actividad. Y esta actividad, se trata de ser honestos simplemente. Y tomaron una toalla, me acuerdo, y tú fuiste el primero. Y tú abriste tu corazón. Incluso hubieron lágrimas ahí. Y yo veía cómo después cada uno fue, y fue abriendo su corazón, porque te vieron a ti como líder, siendo auténtico. No teniendo problema en mostrarte tal cual eres. Y yo creo que eso es lo que necesitamos. Y quizás, mira, se nos está terminando el tiempo, pero me gustaría que puedas dejar el último mensaje. Para aquellos que nos siguen, puede ser que algunos estén, oh, estoy viendo este programa, justo era lo que necesitaba, porque lo encontré en YouTube, y soy líder juvenil, y lo que tú dices me llegó al corazón. ¿Qué consejo le dirías? ¿Cómo empezar? Me gustaría que de este último consejo y ya ir cerrando este capítulo. Mira, tal vez tienes niños jóvenes en tu casa, tienes niños que pronto pasarán a ser adolescentes y estás preocupado por ellos. Lo que te puedo decir es que las redes sociales y el internet les está ofreciendo tantas cosas para ellos consumir, que ellos ni siquiera saben por dónde empezar. Ya ellos están llenos y aún no han empezado su búsqueda. Creen que lo saben todo. Pero lo único que las redes sociales y el internet no les puede proveer, que nosotros como líderes, nosotros como padres, como maestros, sí les podemos proveer, es relaciones que cambien sus vidas. Relaciones auténticas que realmente cambien sus vidas. Ellos no pueden crear ese tipo de relación a través de las redes sociales. Es imposible ellos crear una relación íntima a través de las redes sociales. Nosotros los tenemos aquí al lado. Pasa tiempo con ellos. Conviértete en su amigo. Escúchalos. Sé lento para juzgarlos. Simplemente escúchalos. Y conviértete en su amigo. Y poco a poco, la confianza se va a ir abriendo. Y vas a poder hablar con más autoridad sobre sus vidas. Porque ellos te van a ver como una persona de confianza en sus vidas. Te van a amar a ti como persona. Y se van a dar cuenta que tú amas a Jesús. Y porque ellos te aman a ti y tú amas a Jesús, ellos ahora están interesados en Jesús y quieren crecer su relación con Él. Esa ha sido mi filosofía de ministerio toda mi vida. Yo amo a Jesús sobre todas las cosas. Y amo a mis estudiantes. Y no los juzgo. Y soy lento para corregirlos. Sí los corrijo. Pero soy lento porque quiero escucharlos. Quiero darle el espacio para ellos darse cuenta de que tal vez por su cuenta de los errores que están cometiendo. Y yo simplemente estoy ahí a su lado para caminar con ellos. Y cuando ellos se dan cuenta, ayudarlos a corregirlos. Y más que todo, ayudarlos a enamorarse del Jesús del cual yo vivo enamorado. Amén. Amigo, muchas gracias de verdad por este capítulo. Creo que nos deja con una tremenda enseñanza y se notan en el brillo de tus ojos la pasión que tienes por lo que haces y la autenticidad y el llamado real que Dios puso en tu vida. Así que simplemente decirle a mis amigos que hay alguien aquí que está, que después de este capítulo quedó con una impresión en el corazón, que tiene que dar quizás ese paso. Yo siempre dejo preguntas al final. Y la pregunta que hoy tengo para ti es simplemente ¿cuál crees que es el siguiente paso para que tu ministerio sea más efectivo? Pero puede ser que la respuesta sea tú vivir nuevamente una relación con Jesús. Porque si tú no tienes algo que realmente contar, que realmente contagiar, de nada sirve cualquier esfuerzo. Así que ¿por qué no vuelves a Jesús? ¿Por qué no hoy regresas a sus pies y tienes una relación realmente con Él? ¿Vuelves a hacer las paces con su vida, con su evangelio? Y así vas a ver cómo va a comenzar realmente a ser fructífero ese ministerio que tienes en tu corazón. Así que que Dios te bendiga. Oramos por ti. Déjanos en los comentarios. Síguenos en las redes sociales. Y gracias, gracias Alex por estar. Esto ha sido Lámpara Podcast y nos vemos en un siguiente capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!